¡Hola, faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. En el vídeo de hoy, como podéis ver, estamos en mi aviario y os voy a contar la historia de todos y cada uno de los pájaros que tengo. Vamos a empezar aquí a la izquierda. Este pájaro que veis aquí es una hembra que se llama Timba. Timba me la regaló mi tío, que lo podéis seguir en Instagram, canariosorbigo. Es una hembra agapornisficer verde. Dice que la traje porque necesitaba una hembra para emparejar con Oli, ya que tenía a Oli y Aeko emparejados. Resultaron ser machos los dos y después de varios años juntos los separé y les busqué a cada uno una hembra. Y esta es la hembra que le busqué a Oli, Timba. Seguro que está aquí en mi nudo. Ahí está. Y ahí, ese que ha salido es Oli. Oli, no te guardes. Vale, ahí lo veis. Ahí está Oli con Timba. Oli fue uno de los pájaros papilleros que traje cuando os conté los que me habéis seguido más en el canal. En otros vídeos os he hablado de cuando traje unos pájaros que tuvieron la muda francesa. Me contagiaron todos los agapornis que tenía y demás. Oli fue uno de los pájaros que traje. No era el que tenía muda francesa, era otro. Pero claro, se contagió también. Y es uno de los pocos que sobrevivieron. Sobrevivieron Eko y El, de los que tengo ahora mismo. Ahí podéis ver ahora. Es papillero, pero la verdad es que no es excesivamente cariñoso, no se deja coger. Sí que se me sube encima, se acerca cuando le doy comida y demás, pero no me deja cogerlo ni nada. Ahora no es papillero, pero a medias, por así decirlo. Y aquí al lado tenemos una pareja experimental. Os cuento, ahí, a ver si lo puedo enfocar donde la luz no moleste tanto, ahí. Aquí tenemos, por un lado a Silver y por el otro a Euji. Silver, la veis ahí a la derecha, digo la veis o lo veis porque esta pareja es un experimento para ver si consigo saber si Silver es un macho o es una hembra. Silver, la traje como hembra cuando traje también a Shiba, necesitaba dos hembras. Iba a hacer el sexaje de las dos, pero Shiba puso un huevo con lo cual ya supe que era una hembra y solamente hice el sexaje de Silver. Que me salió que era una hembra también. El criador que me la vendió la sexó mediante los huesos pélvicos, que ya os he dicho que no es un método que sea efectivo al 100%, pero que él decía que tenía mucha experiencia en esto y que siempre le salía bien. Pero bueno, me salió que era una hembra, pero lleva mucho tiempo emparejada con Coco y no habían puesto ni un huevo ni nada, entonces me temía que los dos fueran machos. Así que la he juntado con Euji, que es una hembra sexada por ADN, nació aquí, es hija de Ko y de Shiba. Se llama así porque es una Gapornis Ewing, que lo habéis podido ver en más vídeos que la he sacado conmigo. Es parte azul, parte gris. Euji. Hola, Euji. Hola. Euji es hembra, además tiene un carácter que es de hembra totalmente. Tiene muy mala leche. Y la tengo emparejada con Silver para ver qué sexo es, porque me había salido que era una hembra, pero cuando la volví a sexar, sexé a Coco otra vez, que me la habían vendido con el sexaje de que era macho. Y me salió que Coco era hembra y que Silver era macho, entonces algo estaba mal y no sé todavía si Silver es un macho o es una hembra. Veremos qué sale de este experimento. Y hablando de ello, aquí tenemos debajo a Coco. Este Gapornis Azul tan bonito es Coco, que está confirmado que es un macho. Me lo vendieron sexado por ADN que era un macho. Cuando lo volví a sexar, como os dije, con Silver me salió que era hembra. Seguramente se ha contaminado las muestras porque lo he emparejado aquí con Equita. Y han puesto huevos y además han nacido pollitos, así que efectivamente es un macho, confirmado al 100%. Coco es un poco tímido, el Gapornis salvaje. Por eso se va para atrás cuando me acerco tanto. Tuvieron una primera puesta de la que nació un pollito, pero por desgracia murió. Así que vamos a ver si hay suerte con su segunda anidada, que es esta que podéis ver aquí. Aquí veis a Equita. Equita es papillera, es hija de Eko y de Shiba. También ha sido criada aquí. Y ahí está incubando una puesta de cinco huevitos. Vamos a dejarla ahí tranquilo. ¡Hola, Equita! Equita, como veis, se llama así porque es igual que Eko. Ahí está Eko a su lado. Equita es... Yo creo que es la primera Gapornis papillera que me he quedado, de los que me han nacido aquí. Y tienen muy mala leche. No me hizo falta sexarla para saber que era hembra, aunque en el ACC se confirmó que era una hembra. Y os quiero contar una cosa curiosa. Aquí está Eko. ¡Hola, Eko! ¡Hola, Pipi! ¡Hola, Pipi! No me piques, no me piques. Es muy territorial con su jaula Eko. Como veis, Eko tiene la máscara muy sucia. Tiene la máscara más... así toda. Tiene mejillas que se llaman porque tiene alrededor de la cara. Mucha gente me dice, es que Eko es un híbrido. A ver, os voy a contar realmente, ya que yo también os he hablado de los híbridos en el canal. Os digo que no hay que criar con los híbridos. Eko a mí me lo vendieron como una Gapornis Fischer. Eko es el primer Gapornis papillero que yo tuve, junto con Pita. Los padres de Eko eran Fischer. Los dos eran Fischer, pero Eko salió con la máscara algo sucia. Esto se debe a que seguramente los abuelos, o si no, otros antepasados anteriores, pero seguramente los abuelos de Eko, bien uno de los dos era personata o tenía algo de híbrido, de personata. Y por eso Eko ha salido así, porque los padres eran Fischer, al menos de apariencia, pero se ve que tenía algo en su sangre de personata. Entonces yo lo que hice fue como experimento, digamos, como medida, probé una vez a criar con él, para ver cómo salían las crías. Como podéis ver, a Eko, a diferencia de Eko, Eko tiene la máscara limpia. Veis que no tiene mejillas, no tiene a los lados de la cara, solo tiene la frente y por la nuca, y el resto ya lo tiene blanco. Como podéis ver aquí, a Euji, que también es su cría, también tiene la máscara limpia. Ahí, hola, hola, Euji. Lo cual quiere decir que la parte, digamos, de Fischer que tiene Eko es mayor que la de personata. Y al ir criando con otro Agapornis Fischer, se ha ido limpiando la sangre. Tenía muy poquita parte de personata, y esa es la única razón por la que he seguido criando con él. Digamos que no valdría para concursos, sería un Agapornis feo en ese aspecto porque no cumple los estándares, pero yo no quiero participar en concursos ni mucho menos, y las crías, como podéis ver, salen Fischer. Y ahora las crías que tenga Equita van a ser todavía mucho más puras y no son ya puras al 100%. Pues lo dicho, aquí está Eko, mi primer Agapornis. Va al camino de los seis añitos. Y Eko, aquí tiene a su pareja, que se llama Shiba, que es una pajarilla maravillosa que me ha dado muchas sorpresas porque tiene... Es opalina, es ewing, y además es portadora de azul, por eso Coneco ha tenido crías de línea azul. Ha tenido crías ewing, y han salido verdes, opalinos verdes ewing también muy bonitos, me da una variedad de crías increíble, son preciosos. Y aquí tenemos a uno de ellos. ¡Hola! Ven aquí, Kiwi, no tengas miedo de la cámara, ven. ¡Hola, Kiwi! ¡Kiwi! ¡Hola, Kiwi! Este es Kiwi, lo habéis visto en directos, lo habéis visto en vídeos conmigo. Es un pajarito joven, que está ahora en el Pavo Pornis. Kiwi es un agapornis papillero, muy papillero, muy apegado a mí, muy cariñoso. Es hijo también de Eko y de Shiba, como podéis ver en la máscara. Es Fischer totalmente, está la sangre limpia, confirmado en otro caso más. Y podéis ver los colores que tiene. No es un ewing muy marcado, pero podéis ver ahí como tira un poco amarillo por abajo y las alas más oscuras. Está en la jaula más pequeña que tengo. No pensaba quedarme con ningún pájaro cuando estuve su unidad, pero este nos cautivó. Y está en la más pequeña, de momento, pero también es el pájaro que más sale a menudo. Y aquí, en la de Voltrega, tenemos a Toñín y Luna. Toñín fue el primer agapornis nacido aquí, que se quedó aquí. Cuando tenía a Pati y a Arti, los primeros agapornis que criaron aquí en casa, es un rosicolis de tiña verde. Y Luna es su pareja. Los dos son autosexados. Es decir, a juntar a las mutaciones de sus padres. En el caso de Toñín, todos los agapornis verdes eran machos y los amarillos eran hembras. Y con Luna pasaba lo mismo. La vendió mi veterinario confianza. Y son una pareja bastante asustadiza. Han tenido problemas, sobre todo Toñín. Lo habéis visto en el canal de picaje. Ella estuvo una temporada un poco esplumada. No lo ha vuelto a estar. No sé si fue por eso. Y la verdad es que ella es muy asustadiza. Han hecho intentos de cría. Han tenido cópulas, pero no han puesto huevos. Y... Estamos todavía en ello. Ahora a ver si he dejado una temporada de descanso y volveremos a probar a ver si crían. Y vamos con los periquitos. Aquí tenemos a Baldu. Fijaos que periquito más bonito. Que es muy buen papá. ¿No veis que bien cría? Que bien los cuida la mamá y las crías. Les da de comer. Es un periquito que no sabe volar. No sé muy bien todavía. Si es que tiene algún problema en sala. Si es que cuando era joven estaba en una jaula muy pequeña. Y no... No aprendió. No desarrolló suficiente fuerza. Porque da como revoloteos. Pero no es capaz de levantarse del suelo. Espero poder trabajarlo esto algún día. Cuando tenga en voladera. Para que pueda tener una buena vida ahí. De momento está mejor una jaula así que una grande. Porque no... No es capaz de volar, como os digo. No lo aprovecho. Necesito encontrar la manera de que trabajen los vuelos. Se admiten sugerencias. Si alguien tiene algún caso similar. Y aquí en el nido. Podéis ver. Ahí los huevitos. Ahí tenemos a Orbi. Orbi. Podéis ver el vídeo de la triste historia de mis periquitos. Llegó con otro periquito. Me lo regaló también mi tío. Y estaban en muy malas condiciones. No por mi tío. Sino por... Las condiciones que las tenía la persona que los tenía antes. Que se los regaló a mi tío. Y aquí... Se ha puesto mucho mejor. Se ha recuperado. Estaba algo desplumada cuando vino. Ahí la podéis ver. Se ha emparejado con Baldu. Y los dos son... Una pareja preciosa. Aunque ella... Como podéis ver en otro vídeo de mi canal. Ha desarrollado una peculiar manía. Que espero que no la tengas más miradas. Que es la de quitar de las plumas a sus crías. Tenéis más información en un vídeo del canal. Y aquí abajo... Aquí tenéis. Al diamante de Gould. Y a las isabelitas del Japón. Este diamante de Gould se llama Seldo. Y su pareja se llamaba Imi. Pero murió. Por desgracia. Conseguí... Que tuvieran... Tres pollitos. Esos sí, sacados por las isabelitas. Dos de ellos murieron en el nido. Uno... Lo criaron... Hasta que se independizó. Y después de una temporada... Se murió. No sé qué le pasó. Me lo encontré muestro en el fondo de la jaula. Lo mismo que una de las isabelitas. Me la encontré un día... En el fondo de la jaula. De hecho fue hace poco. Le di de comer. Estuvo comiendo. Y al poco rato... Estaba en el fondo de la jaula. No tengo ni idea de qué es lo que les pasó. Fue una auténtica pena. Y ahora los tengo aquí todos juntos. Porque las isabelitas han terminado la temporada de cría. Él estaba solito. Y los he juntado a ver... Si se llevaban bien. A ver qué tal estaban. Y así... Él no se sentía tan solo. Las isabelitas son... Happy... Y Bruno. Se llama así por su mutación. La verdad es que son unas noteritas muy buenas. Se han sacado adelante muy bien a los pollitos. Y esos dos... Que son iguales que ellos. Son sus crías. De la primera nidada. La marrón oscura. Y la de la mutación Bruno. De la segunda nidada. Que salieron tres exactamente iguales. Pero como os he contado... Se murieron. Y aquí... Tenemos a Peláez. Peláez es el único periquito que ha salido de la primera nidada de los periquitos. De Baldu y de Orbi. Y como os dije... Su mamá le arrancaba las plumas. Y por eso... Tiene este aspecto tan feo. Pero no os preocupéis. Porque es cuestión de tiempo. Que las plumas le vuelvan a salir. Y se pondrá precioso. Porque como veis... Apunta que va a ser azul. Con la cabeza amarilla. Hola. Hola Peláez. Pobrecito. Ya está independizado. La verdad es que... Parece más pequeño de lo que es. Porque le faltan plumas. Pero... Ya... Ya come solo. Bebe solo. Ya se... Puede defender por sí mismo. Y lo he separado de los padres. No hace nada. Porque... Como ya empezaron otra apuesta. Ya... No le hacían tanto caso. Incluso le echaban. Y no quería que tuvieran alguna pelea un poco mayor. Y así abajo. Aquí tenemos a Gorrión. Que lo habéis visto en el canal. Lo que le pasó al pobre. Ahí podéis ver... Su patita. Como apoya ahí. Con ese dedito que se le quedó por adelante. Y ahí está Blanky. Que es su pareja. Blanky me la regaló un amigo. Y... Y... Los tengo aquí. Como veis con el nido. A ver si... Hay suerte. Conseguimos criar con los canarios. Que nunca he criado con un canario. Os lo quiero enseñar aquí en el canal. Un gorrión ya anda detrás de ella cortejándola. Así que a ver si hay suerte. Como podéis ver. No le ha afectado... El hecho de que... Le falten deditos en esa pata para... Intentar criar. Hola Gorrión. Dejaos ahí. Él tiene vida normal. Por suerte. Canta. Que no veáis. Increíble como canta. Está activo. Feliz. Come. Ya os digo. Está cortejando a la hembra. Así que lleva una buena vida. Bueno. Pues eso ha sido todo. Os he enseñado un poquito. Como tengo. Aquí a los pájaros en el aviario. Y un poco de historia de cada uno. Si queréis saber cosas más concretas de cada pájaro. Dejádmelo en los comentarios. Y haremos un vídeo sobre ello. Un saludo faunáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado. Dale al botón de suscribirte. Para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes ver este otro vídeo que hice Youtube. Que es el que más te va a gustar. Así que venga. Dale. Rápido. Venga. Dale. Dale. Rápido. 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 Rápido.